¿Cuál es el problema que la tecnología nos está creando? Yo creo que los problemas que la tecnología nos está creando, nos los va a resolver, nos los está resolviendo también la tecnología. Yo estoy convencido de que cuando seamos capaces de adaptarnos a esa nueva realidad, nos espera una nueva edad de oro del periodismo. Yo estoy convencido de que Unidad Editorial contratará más periodistas en los próximos años, porque un proyecto como Orbit o el propio desarrollo online que estamos teniendo en España y fuera de España, y muy especialmente en América Latina, va a requerir ampliar nuestro perímetro de profesionales. Lo importante en la preparación del periodista va a continuar siendo su formación humanística, su capacidad intelectual, los talentos, no para saber muchas cosas, sino para saber dónde está cada cosa. Se está consolidando en todo el mundo la tendencia a que las personas que buscan información online la buscan a través o en relación con marcas que les ofrecen confianza, credibilidad, y que en la inmensa mayoría de los casos estas marcas son marcas que proceden o vinculadas o que han tenido previamente desarrollos en soportes más tradicionales. El planteamiento en el que se basa Google puede servir para su modelo de negocio, pero desde luego no para satisfacer adecuadamente la demanda de calidad de una sociedad como la de información de calidad, porque la cobertura de la información requiere de un despliegue coordinado por parte de una redacción. El periodismo ciudadano puede ser un buen complemento, pero como dice algún colega norteamericano, un señor que ve lo que pasa por la ventana de su casa e inmediatamente hace un post puede ser un buen vecino, pero no necesariamente es un buen periodista. Cada vez va a ser más irrelevante qué porción de la difusión del mundo sea en un soporte o sea en otro. La exactitud, la precisión científica es mucho más sencillo de garantizar online que en ningún otro soporte, porque el usuario deja una huella electrónica, porque el usuario deja una huella física. Para mí no cabe ninguna duda que la medición más fiable y la que refleja más exactamente la verdad de lo que está ocurriendo en el mercado pues es el Market Intelligence, se llama así, de Nielsen y OJD. Cuanto más grandes sean los medios de comunicación, más obligados están a no ser sectarios. Necesitamos cubrir un espectro más amplio de lectores o de usuarios. Yo creo que hay medios muy radicales, pero son medios muy pequeños. Una cosa es tener un punto de vista y mirar la realidad desde un prisma. Y otra cosa es tener decidido lo que vas a decir antes de que sucedan los hechos. Y, desgraciadamente, en España hay periódicos escritos y periódicos electrónicos. Y hay muchos periodistas que han hecho su modus vivendi en tertulias y programas de talk show que tienen absolutamente decidido lo que van a decir antes de que sucedan los hechos. Prácticamente no hemos dejado de ser líderes en la red, pues nunca. La información debe ser o no debe ser de pago en la red. Nuestra respuesta es que hay contenidos que deben estar siempre en abierto. Y el mundo.es no ha perdido un solo usuario por el lanzamiento de Orbit. Y hay contenidos con más valor añadido. Será inconcebible que en España alguien tenga una tableta y no esté suscrito a Orbit. Porque es un producto idóneo para ese soporte. En estos momentos tenemos más de 5.000 abonados. Lo cual, pues claro, hemos hecho una campaña y está muy por encima de lo que esperábamos en un primer momento. Yo doy por hecho que a partir de ahora el crecimiento va a ser mucho más lento. Pero estamos muy contentos. Algunos son suscriptores del mundo que han activado su derecho. Pero la gran mayoría son nuevos abonados. Esto tenía una importancia más estratégica que inmediata. Pero ahora puedo reconocer que en los números que habíamos hecho nuestro objetivo era alcanzar los 2.500 abonados a fin de año. Yo pienso que llegará un día en el que en cuestión de unos años podamos tener 100.000 abonados. Otros medios de unidad editorial en los próximos meses se irán uniendo a esa plataforma y tendrán sus versiones. Estamos completamente receptivos a la posibilidad de que competidores nuestros participen también en Orbit. Incluso no descartamos la posibilidad de separar el propio negocio del carrier con el negocio de los abonos y de la suscripción. Y convertir Orbit en una especie de kiosco gestionado por el conjunto de los medios que ofrezcan sus periódicos en ese kiosco virtual. Para una redacción como la nuestra, el estar produciendo una docena de vídeos todos los días. El mantener permanentemente un Twitter como el de la redacción transparente. El generar tantos contenidos nuevos, dos newsletters diarias. Bueno, es una carga de trabajo adicional muy importante. Un placer del dinero, dos, tres, 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 tres. Hecho, ¿sabes? De acuerdo. Es un placer de la luz.